Azuay, tierra de Cañaris, provincia de múltiples expresiones culturales, donde sus rincones enamoran a propios y extraños. Su gente es dueña de una larga tradición artística que evoluciona con los años. El colectivo Santana Hip Hop agrupa a todas las manifestaciones del Hip Hop, al breakdown, al rap, al graffiti y a los DJ. Y lo que buscamos es, en forma colectiva, realizar diferentes actividades con respecto a la cultura Hip Hop. Hay mucha gente que nos apoya, nos traen aguas, nos colaboran con alguna cosa y nosotros es un incentivo, un simple aplauso que la gente nos dé, es un incentivo para demostrar que las cosas están yendo bien. Es mi forma de expresar a veces mis emociones que están reprimidas dentro de mí, es la única manera con la que me puedo liberar, con la que siento. Es algo bonito porque apoyas también al arte y se ve bonito ver una mujer bailando breakdown. Bueno, el grupo se llama Música para Camaleones y hacemos una función, lo que es el rock con los instrumentos andinos. Vivimos de la música, vivimos con la música, mi forma de vida es la música. El Parque Ancestral Pumapungo, ubicado en la ciudad de Cuenca, es un museo de sitio edificado por los incas a finales del siglo XV, que cuenta con diversas salas dedicadas a la etnografía, numismática, así como salas de exposición temporales. Es además lugar de ensayo de la Orquesta Sinfónica de Cuenca. Un, dos, tres. Hay muchos muchachos jóvenes, en las cuerdas sobre todo, también en los bronces, hay gente joven. Y esta gente ha significado la nueva sangre, la nueva energía, con el objetivo de ir evolucionando en todo sentido. Cada vez mejor, cada vez más identificado con el concepto de una orquesta sinfónica. Música Me parece bien la iniciativa de contratar a los jóvenes, porque tenemos todas las ganas, tenemos muchas cosas que compartir. Necesitamos salir a demostrar y a dar nuestra nueva música, tocando y dando lo mejor de nosotros. Música A mi casa estaba bien arruinada, vieja, y ellos le compusieron, los arquitectos fueron muy buenos. De hecho, en la pintada le hicieron el revoque. Me agradezco mucho al ministerio, al gobierno, toda la gente que vino a hacer aquí, se fueron muy buenos, muy comprensibles. Música Gracias al Ministerio de Cultura, pues acá en la Parroquia Susudel, nos ha ayudado con la restauración y nuestra iglesia patrimonial, que es del año 1752. Música En la época de la colonia, las familias cuencanas realizaban los dulces en sus casas, con sus recetas propias. Entonces, se intercambiaban los dulces con las otras familias. Esto se hacía en la época de Corpus Christi, por eso se llama dulces de Corpus. Estos dulces de aquí son parte de la identidad que un cana y son muy importantes, y algo que no se debería perder es la costumbre de consumir, o sea, que son algo deliciosos, ¿no? Música Esta canción se llama De Mil Colores, es un texto que después lo hice música, habla de los colores de mi querido pueblo, es un pueblo muy verde. Cuando estaba lejos, cuando venían a mi mente los recuerdos de mi querido pueblo, surgió espontáneamente todo lo que dice en la canción. Música Música Esta es Azuay, provincia de arte, cultura y tradición. Música Música Música